Proyecto Avanza. En el Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro del General se realizó un encuentro con productores interesados en la siembra de bambú para brotes. Esta actividad se llevó a cabo como parte del proyecto que está desarrollando Fudeviol para promover la siembra del bambú con recursos provenientes del proyecto Paisajes Productivos del PNUD. Como parte del mismo se está en la selección de 25 familias que participen en el proyecto en esta primera etapa. Según informó Gilbert Fallas, coordinador del proyecto, ya se cuenta con los viveros y ya se sembraron las primeras dos hectáreas, teniendo como meta llegar este año a las siete hectáreas. Se contó con la participación de 25 asistentes entre hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes. Además se aprovechó ese día para darles una charla sobre las particularidades del cultivo. Se visitaron los viveros y un área de cultivo ya establecido que representa muy buenas condiciones de crecimiento. Cabe indicar que este es el primer proyecto de esta naturaleza en el país y se ejecuta en la cuenca del río Quebradas y sectores aledaños de influencia del área de conservación, la Amistad Pacífico. Entre los componentes del proyecto se busca desarrollar el cultivo de brotes comestibles de bambú a partir de tres variedades seleccionadas para tal fin. De acuerdo con Fallas, el cultivo tiene la ventaja de poner en la mesa de los generaleños el país y en el futuro del mercado internacional brotes de bambú producidos en forma orgánica. Los brotes de bambú son un alimento con características extraordinarias para la salud de las personas y las formas de consumo y presentación son muy variables.